SOBREVIVIENDO CHAVALES Bueno, estamos en... Haga lo que haga, tengo que empezar siempre con bueno, tía, ¿te das cuenta? Lo he estado pensando Lo he estado pensando, he dicho, ¿cómo puedo empezar el vídeo sin el bueno? Y he dicho, ah, voy a grabar esto y voy a hacer como que me río y no sé qué y tal Y ahora grabo la comida y nada, tengo que decir el bueno Bueno, estamos en el Dalakant El Dalakant Y hemos hecho una paradita, llevamos unos 40 kilómetros Que parece, ay, que poquito, estamos en India O sea, conduce 40 kilómetros en India Flipa, y con el coche, una locura Pero mola, mola, tiene su rollo, es lo que os decía esta mañana Es como un control de esos nervios de Dios, 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 me van a dar por todos lados Pero no Bueno, cosas que nos molan Ya os enseño la comida y las cositas que compramos Ya tenemos todo, todo, todo preparado Sí, eso es lo que quiero que vean Pero primero que lo que veáis Esto Esto de aquí A ver si no me espiño Por aquí, por las hogueras Bueno, no sé si puedo llegar No voy a llegar Fijaos que pedazo de potos Es un poto, eh Y diréis, no, no Sí, es un poto, ya lo hemos analizado Mira que pedazo de raíz Detallo, quiero decir Pedazo de detallo, ¿lo veis? Mira que hojas Son Son como Son tropicales Claro Mira, esta Que si alcanzo a tocarla Mirad mi mano Está aquí Para que no veáis No que penséis que es un efecto óptico Mola, ya hemos salido de la ciudad Esto ya empieza a estar más tranquilito Como veis Solo se oyen camiones, ¿no? Se oye Se oye Un arroyito Porque vamos En dirección a una Cascada, ¿eh? Y Es lo que queremos ver Hemos estado buscando Hemos seguido buscando La bombona Y todo eso Pero Nada, no ha habido No ha habido manera No lo hemos encontrado Ni en tiendas de deporte Ni en centros comerciales Ni en decaldones Ni en nada No No venden gas en lata Aquí, claro Te mira como diciendo Pues Haz una hoguera En el suelo Así que es lo que Es lo que haremos Venga, vamos a enseñar la compra Yuhuuu Bueno, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer Patatas fritas Por supuesto Siempre Patatas fritas Nos vamos a hacer Hoy, ahora Porque son la una Una y cuarto Vamos a comernos un sándwich Con ajonesa Con atún Y con queso Y unos brotecitos Y unos brotecitos Mmmmm Brotecitos brotados Ah, y bueno Lo has puesto ahí con la ojonesa, eh Para que no se vea Mirad lo que hemos comprado Para hacernos nuestros huevitos fritos Eh, sí Mola El tema de El osito Es más por el tema de Del precio del peso Y de tamaño Y de que es eh Anti Eso Antiadherente Antiadherente Es antiadherente Entonces para que no se nos peguen los huevos Y las tortillas Y todo eso Y ya está Lo que pasa que no Redondas eran más caras El osito ha salido muy barato Y bueno Y una jarta de cosas aquí Sobre todo pues esos Bolsones de De arroz De pasta Eh, guarrititas Para el pan Pan tostado por ahí también Eh, penes Vamos a comprar un pene de goma, mamá Y mira esto Mira mamá que pene Digo Ay, café Ya ves chaval Ha triunfado la juicy El mismo además El mismo que se ha traído De España O de Italia De España, ¿no? De España De España, Italia Hay una cosita Hay huevos Ah, huevos Una tacita para mí Ya tengo taf Y ya está Proteger huevos Proteger huevos Y cortamos, ¿vale? Que son ya Y media, no Ya son cuatro minutos y medio Y... Algo más que decir ¿Quieres decir algo en italiano ya? Mamá, te voglio bene Para el mundo No solo para tu mamá No, mamá Eso no para tu mamá Que tengo muchos amigos italianos Ya nos conoceremos Chao Eso no es italiano Bueno, que le cuesta Tenemos que preparar un guión Adiós Adiós Chao, chao Chao Chao, ¿tú to el mundo? ¿Bien? Bene ¿Mierda? Mm hm 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 Lat monks